Música Prenden fuego las instalaciones y equipos del CIBE en Guinate. Música Patrimonio del Cabildo y el Ayuntamiento de Arrecife más cerca de llegar a un acuerdo definitivo para el proyecto de reforma de la Plaza de la Iglesia de San Ginés. Música El Gobierno de Canarias establecerá consulta pública para que la ciudadanía participe en la creación de la nueva ley de uso de la vivienda. Música El entrenador del Club Deportivo Arrecife da su versión de la pelea multitudinaria que desencadenó por una pelea de un jugador tiño cero. Música José Márquez un enamorado del fútbol anzaroteño que lleva décadas recopilando información del balón pie insular. Música